Este mes de junio se inaugura como cada año, desde hace ya 15, el Festival de Fotografía y Audiovisual Foto España. Desde sus orígenes, a final de la década de los 90, la Comunidad de Madrid apoya el Festival Internacional, que desde un principio ha tenido su apuesta principal en la importancia del lenguaje fotográfico en las artes visuales actuales. La Comunidad de Madrid, además de apoyar a la organización desde sus inicios, como decíamos, participa también en la sección oficial a través de la programación en sus diferentes espacios. El Centro de Arte 2 de Mayo, en Móstoles, ofrece la exposición de Lara Almárcegui. Por otra parte, Alcalá 31 organiza una colectiva producida por la Fundación Telefónica, en la que participan 14 artistas de nueve países diferentes. Y en la Sala Canal de Isabel II, en Santa Ingracia, podremos ver las fotografías de la fotógrafa madrileña Rosa Muñoz.